Y yo me he conocido sin valor, no me he conocido. No me podría estar. Sí, sí, no puedo. Muchas gracias. Estos son pelotas. Solo en cada uno si te da la. Cuerda tu comida. Sí, sí, me ha logro. Ya si no que ni chopa. No hay que saber. Hazla bien hermano, hazla bien. Justi sign no le didi boom Yes En la toncito perles I don't see my phone Let's see Let's see i want to be you one of our world sí, yo estoy en FaceDish empieza como el clip y encima como la cara este video lo mandamos a FUSS Facebook, eh, eh, FUSS Facebook, straight Vigiane, a por el look de bombom de nuevo, vi consena Face empieza como... oh no ni si, vengala, nadiaide, no quiera saber quién va a ser, ya pueden venir aquí eh, podéis llamar al 333 03 666, eh, eh podéis llamar al 999 999 a non no mu na yo le tienda a di man si llamarlo después de las 12. La media noche había visto un Ahí tenemos a Bomperó, ese tipo es muy guapo, me gusta su nariz.